¡Triple! 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 ¡Soy Branca! ¡Sumpechame la tierra sin amor! ¡Soy Branca! ¡Y arriba México! ¡Ok! ¡Que viva la noche! ¡Que viva la noche! ¡Que viva la noche! ¡Que viva la noche! ¡Gracias por ver! 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 ¡Muchachito alegre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a iniciar los cartones con el de Kila Montoro! ¡Vamos a pisar, compadre! ¡Vamos a pisar, compadre! ¡Vamos a pisar, compadre! ¡Vamos a pisar, compadre! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!